Esdras, capítulo 2, versos 64 y 68 Toda la congregación unida con un solo hombre era de 42.360 Algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová, que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Primero Dios Primero Dios